Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén y a la hora que nos estén mirando. Hoy en su canal tenemos a un gran invitado, él es José Luis Juárez González y nos visita desde Querétaro. ¿Cómo estás José Luis? Bien Gilberto, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti, pues bien vamos a platicar cómo es que tú te involucras. Pues tú tienes un programa de radio que son mundos paralelos, se transmite todos los días viernes a partir de las 8 de la noche. Sí, ahí a veces nos quedamos escuchando, pues tienes también varios invitados. Sabemos que tú te involucras en las pláticas, en el conocimiento del fenómeno, ¿qué te lleva a conducir el programa? ¿Cómo comienzas? Mira, a mí me, desde pequeño, desde que viví una vez un programa de Géme Monizando, donde 60 minutos con Luis Quilip, y lo mandan a entrevistar a Bilel Enmeyer, en nuestro caso del contacto de Bilel Enmeyer. Y de ahí empieza a costar el fenómeno, pasan dos años, y hace dos años, en el 2015, José Luis Rueda, en Tocayo, hace su congresión en Querétaro. Y yo veo que va a ir a Querétaro a hacer, a una rueda de prensa para dar a conocer, y le mando un mensaje, y le digo, oye, yo puedo estar aquí en la rueda de prensa, me dice que no, que solamente es para gente de prensa. Entonces yo, años atrás, trabajé en prensa allí en Querétaro. Dije, yo conozco gente de prensa, si quieres yo los convojo y te ayudo a que vayan a la rueda. Me dijo que sí, se dio el día, ahí ese día conocí a Secua, a Subirrueda, a Ivón Martilla, a Deji, y conocí a varias personas que iban a estar en ese congreso en Querétaro. Y quedamos, y le dije, yo conozco gente de radio, de acá, ¿cómo anda la gente de radio? Hicimos entrevistas para tu congreso. Se hicieron entrevistas en Querétaro en la radio, y en el último, la última entrevista que fue, vi a una radio por internet, estuvimos, y ahí yo me tocó participar, me preguntó a la persona, y yo participé. Y al mes, me habla Adela, Adela Vallejo, me habla Adela, y me brinda la oportunidad de que si no quiero ir a un programa de OVMIS. Yo jamás, jamás había estado en lo que es la opción, jamás en entrevistas, jamás, ya, bueno, tenía un poco de un buen concepto cuando traje en el periódico, pero a partir de ahí yo se me tocó, y se empezaron a abrir las puertas, le dije yo que sí, y se empezaron a abrir las puertas, y me dice, te espero el jueves en mi casa, es un domingo cuando me digo, te espero el jueves para una prueba, y dije, pues yo no podía ir a una prueba diciendo, un, dos, tres, cuatro, probando micrófono, etc. Hice un bachote, donde empezaba yo a hablar de lo que era el nombre de OVMIS desde sus inicios, o sea, ya sabes que desde sus inicios, nuestros antepasados, nuestros hermanos de hace muchos años, redactaron o plasmaron sus vivencias en las cuevas, en culturas, en culturas ofreces, entonces sobre eso, verso mi primer programa, bueno, la prueba que fui a hacer con Adela, y me dijo, cada diez minutos eso me importa, etc., etc., me pongo, le empiezo a hablar como si yo estuviera en la radio, como cuando eres pequeño y escuchas a los doctores y los escuchas como hablan, entonces me pongo a hacer los segundo programa, hice una prueba, terminamos la prueba, creo que como veintisiete minutos más o menos, no traía yo mucho tiempo, y me dice, está bien, sí, ya está grabando, y sube el pueblo eso, se va a hacer el día. Sí, joder, o sea que, tú no vas a ir con una prueba y igual, lo grabaron para transmitir ese mismo día. Sí, porque me decía, pues es que estás bien, no tuviste ninguna falla, no, 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 o sea, todo fluyó, se queda tu programa, de una vez. De una vez. Sí, y se quedó en unos paralelos, yo le agradezco a ella, que fue la que me invitó, y a Quique, que era el primero de la estación, que también me aceptó, y ahí empezó, ahí empezó todo esto, se empezaron a abrir muchas puertas, era increíble, cuando yo le hablaba a gente de la capacidad, por ejemplo, de Ricardo González, que se me daba una entrevista, me decía que sí, yo me quedaba sumado de, pues es que nadie me conoce, ¿sí? Y es muy difícil que de repente alguien ha sido una figura, pues primero tú quién eres, ¿qué onda?, ¿cuál es tu estación? ¿qué haces, qué?, para poder te dar una entrevista, y se empezó a mover todas las puertas, sin siquiera preguntar nada, ya estabas destinado, y aparte yo creo que, en esto se maneja mucho lo que son, pues los guías, los ángeles, quienes, pues, ¿sabes qué?, te van abriendo caminos, por algo te viste en la radio, y este, por algo te, te dieron ese programa, yo creo que, pues, tiene que ver mucho este lado espiritual. Sí, porque cuando yo llego, le hice a Adela, el programa de aquí en su nombre dice, se va a llamar contacto extraterrestre, o contacto de terceras, o algo así, entonces yo le decía que no, le dije, no, yo quisiera que se llamara sobre los primeros mundos paralelos, ¿por qué?, ¿por qué?, porque no quiero abarcar nada más el tema humilde, sino esto es mucho más allá, esto va mucho más allá de un simple avistamiento, de un simple contactado, esto es un mensaje hacia la humanidad, de un despertar de conciencia. Pues se está dando ya prácticamente lo que es la respuesta de mundos paralelos, que empezaba, como decís tú, y en cierto, son muchos, nada más el fenómeno, abarca muchas cosas, muchas temáticas, yo creo. Demasiadas, y sobre todo esa parte de llevarle el mensaje a la gente, de que la gente, yo solo en tu fungo como esa parte intermediaria entre el ser espiritual, el contactado con la gente, y que ellos tomen ese mensaje, ¿no? Yo, a veces la gente me pregunta, yo, ¿qué te digo de eso? ¿Eso es lo que necesita tu alma en este momento para seguir cantando? Sí, y pues como, te digo, dos años prácticamente, no, son menos, ya casi para dos años. ¿Veis en dos años ahorita en junio del programa? Que bueno, pues te está yendo muy bien, y realmente te felicito ya que es un gran programa, y tienes varios invitados, de los cuales mucha gente ya conoce, de los cuales, pues, apenas son nuevos también. Y también has retomado también en tu programa, muy interesante, lo que es un, tuviste un programa apenas que fue el de las, mensajes marianos. Es un tema que me gustó, este viernes pasado, no conozco, y con, es que la Virgen de Guatemala, yo mi respeto es para la Virgen María, yo creo en María, no me da pena decirlo abiertamente, creo, creo que es verdad, que es real, que es real, pero hasta donde, se ha señalado juzgar a las religiones, a cualquiera, hasta donde las religiones nos han llevado, hasta donde han ocultado las cosas, y ya han convertido, porque hay muchas pruebas de que, de que lo que sucedió en Fátima, no fue una aparición mariana, sino que hubo un contacto extraterrestre, una aparición extraterrestre, hay muchas pruebas, hasta donde las religiones, o las iglesias, o las gentes marimulas, y para morir, sí, claro, entonces, a mí me encanta Fátima, porque no solamente termina en Fátima, se va hasta Gravandal, o sea, esto fue en 1917 de Fátima, y sigue hasta en los 1960, y el 60, y el 60, y el 60, y el 63, en Gravandal, porque se vuelve a aparecer, y dices que no han dado a conocer, ni el sangre, entonces, yo creo que sí lo dan a conocer, pero, como dices tú, hay ciertas personas, o ciertos sistemas, que no les interesa, que la gente entienda el mensaje, o se le dé a revelar el mensaje, porque cuando interés es verdad, y también este, ¿cómo es que la gente te responde, cuando tú los contactas, por ejemplo, ven, te quiero invitar a mi programa, y este, ¿qué te dicen? te cuestionan, pues, ¿cuál es tu programa? porque mucha gente ya te conoce, fíjate que solamente una persona, y te conoce, yo le invito a hacer el programa de, de Fátima, porque yo quería que alguien, gente que, que supiera del tema, no, nada más así, no, 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 pero me dijo que sí, y cuando yo le dije que era de Fátima, ya le acababa de publicar en su página, de la ley, de lo de Fátima, ¿sí? Entonces, yo lo invité después a, a mi amigo César, César Vargas, que es un apasionado, César, que me encanta ver estos temas, es un apasionado del fenómeno OVNI, y también es una persona muy creyente, y dije, ¿él es indicado? ¿Por algo que lo piso? ¿El indicado de César? ¿Y tuvimos un programa bastante, bastante, y bueno, yo creo que lo pueden ver ahí, en la edición, ¿no? Sí, 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 en mi página de Facebook, José Luis Juárez González, o en mis páginas de Mundos Paralelos, Mundos Paralelos, en Mil Por Ciento Radio, y Mundos Paralelos, en el Ciudadano, ahí subo mis interacciones, en YouTube, o me pueden conectar, lo subo a YouTube, en mi canal de YouTube, es este, Mundos Paralelos Radio y TV, hay entrevistas que no se han pasado en radio, que están ahí. Exactamente, ah, pues perfecto, pues ya saben dónde ver más, informarse más sobre, pues estas técnicas, pues que a todos nosotros nos gusta, y vamos a estar dejando aquí, y las páginas, y donde pueden localizarlo. Y así es, y a tus hombres, Gilberto, y a tus hombres, y a las personas, este, ahora sí que aquí estamos, hay veces que hay gente que hay que entrevistar, y yo les pido una disculpa, porque a veces, yo no le digo a esto, oye, yo también, yo también que trabajo, si yo no trabajo, no puedo hacer esto, Sí, yo creo que muchos, como tú lo decías, esta es tu pasión, esto te gusta, te encanta, y a varios de los que estamos aquí, nos gusta, y no percibimos económicamente nada, entonces, tenemos que trabajar. Claro, sí, claro, pues sí, tenemos que solventar gastos, y cada entrevista, pues, son gastos realmente, este, lo ha dicho José Luis, Rueda, mis montos, entre los arandías, entre otros, todo, todo esto implica, son gastos, pero yo lo hago, pues, desde el corazón, porque a mí me gusta, me encanta esto, y quiero, a través del programa, pues, llevar esta información, con las personas adecuadas, con las personas que tienen el conocimiento, y, pues, para adelante, pues sí, así de simple, yo, vamos a hacer las entrevistas, con las personas que faltan, yo los espero, a partir de esta semana, bueno, ya he estado haciendo unos programas, los viernes, en el 1000% Radio, pues ya lo vamos a hacer, viernes 8 de la noche, en el 1000% Radio, en Facebook Live, y viernes 8 de la noche, en el 1000% Radio, las entrevistas, con, también, para toda la gente, yo les decía, la gente, que si YouTube, las dos otras programas, no hablaríamos mucho, porque estamos, mucha gente, en el que entrevistas, sí, muchas, a veces, como dices tú, yo también, tengo otras cosas que hacer, y realmente, te dejas prioridad, a hacer tu trabajo, y a después, a esta parte de acá, bueno, espero que, más adelante, que se, vaya bien, espacios, dentro de lo que es, este, tu labor, porque además, yo creo, como hace lo que te decía, yo creo que hay seres, quienes te involucran, en este lado, de, de la información, de este tipo, de temática, para dar a conocer, y a ti, se te ha hecho fácil, a través de tu experiencia, como periodista, yo no quiero llevar periodista, porque, no tengo esa carrera, aunque soy un investigador, yo tampoco, no puedo investigar, solamente, siento que soy esa parte, de informar a la gente, de que he tenido, estar en esta posición, en el universo, el padre, los seres, incluso en esta posición, yo lo único que estoy aprovechando, y nada más, de ser de esta parte, de informar a mí, yo agradezco, de verdad, agradezco a toda la gente, que he seguido mis programas, gente desde el 5 de la hora, me encontraba, Karina, que desde, desde que, en los inicios, prácticamente, me empezó a seguir, Mike P, Yarelli, y, mucha gente, y yo, y me da mucho gusto, yo creo que mi mejor pago, es cuando llegas a un lugar, y te reconocen, encuentro esos servicios, eso, 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 eso es mi mejor pago, como cuando te conocí, en un pueblo, la verdad, ese es mi mayor gozo, y, cuando la gente dice, sabes que, uno de tus programas, me ha servido, o, o, me ha hecho, ir en la evolución, ese es mi mejor pago. Sí, claro, porque a través de esos programas, pues, las experiencias que la gente, este, pues, tú entrevistas, o, obtienes la charla con ellas, les sirve a mucha gente, ya sé, están pasando por una situación, y a través, de los mensajes que pueda decir esta persona, esa persona, pues, experimenta, se siente más tranquila, o busca la manera de solucionar ese tipo de problemas. Así es, o es que es el camino, hacia la postura de la espiritualidad. Exactamente, porque a veces, nosotros estamos queriendo, latinos, con los chamán, de todas partes, de, los templos espirituales, vamos, no encajamos en una, religión católica, de una religión, de cualquier tipo que sea, sin que es que haya algo más, entonces, pues, este tipo de experiencias, hace que se acorte el camino, a lo que tú estás buscando y deseas. Pues bien, como se le dice, muchas gracias por haber estado en el programa, te deseamos, el mejor éxito en este programa, y con la gente que estás entrevistando, por un honor, y un gusto, pues, que estuvieras en el programa. La verdad que el gusto es mío, Gilberto, y a todos, muchas gracias, a tus órdenes, en el Facebook, encuentro con Luis González, y a tus órdenes, y esas, que cuando se den las oportunidades, que tú me digas, de verdad que aquí estoy, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.